hola queridos amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a recuperar los archivos eliminados en google fotos y los archivos eliminados en google drive ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo para que te funcione este método lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestro navegador de preferencia en mi caso yo utilizo google chrome entonces este vamos a loguear en nuestra cuenta de gmail cuando hayamos logueado en la cuenta de gmail pues este vamos a ir a este cuadro que está compuesto por puntos y le vamos a dar clic luego vamos a seleccionar la opción que dice cuenta ok esperamos que cargue esta ventana la cual estamos viendo en este momento y vamos a darle donde dice administrar tus datos y la personalización esto aparece en privacidad y personalización le vamos a dar allí ok luego éste nos va a aparecer estas opciones y le vamos a dar donde dice ir al panel de control de google el cual está donde aparece cosas que creas y haces ok vamos a dar allí entonces acá dice consulta administra los datos en tu cuenta de google acá como estamos viendo vemos todos los servicios que prestan google en este caso yo lo que quiero recuperar es lo que aparece en google chrome en google drive y en google fotos entonces éste le voy a dar acá donde dice expandir todo y luego este acá nos vamos a donde dice drive y le vamos a dar este a este estas tres puntos que aparecen en drive ok y le vamos a dar donde dice descargar datos cuando le demos en descargar datos nos va a aparecer de la siguiente manera vamos a ver es todo esto entonces éste le vamos a dar en paso siguiente cuando le demos en paso sirviente ustedes van a seleccionar acá en tamaño del archivo seleccionan por lo menos 4 gb para que recupere todos los archivos lo mejor posible o sea la mayor cantidad de archivos entonces cuando nosotros hagamos seleccionemos esto en tipo de archivo lo vamos a dejar en sic y en tamaño de archivo le recomiendo colocarlo en 4 gb para que recupere lo más posible los archivos la mayor cantidad de archivos posibles entonces acá como estamos viendo cuando seleccionamos 4 gb dice que los archivos que sean muy grandes se van a dividir en varios archivos pero ustedes se preguntarán a dónde me van a enviar este archivo pues acá en modo entrega lo podemos seleccionar que te lo manden a drive a un drive a dropbox oa box en este caso yo lo voy a decir que me manden un vínculo de descarga por correo electrónico entonces qué van a hacer van a darle acá donde dice crear archivo entonces acá dice que actualmente se va a estar preparando un archivo de los datos de drive y también dice que debemos tomar en cuenta que los archivos pueden demorar varias horas o días en crearse todo depende también de la velocidad de tu internet entonces cuando esto termine ustedes este van a revisar su correo electrónico que es allí donde te van a mandar los links de descarga de esos archivos ok vuelvo y repito van a su correo electrónico el cual abrieron al principio del vídeo entonces van a gmail y allí van a tener los links cuando estén list entonces este yo le voy a dar a cancelar el archivo porque yo no quiero crear un archivo entonces este en el caso de google fotos pues hacemos lo mismo le vamos a dar acá clic en en la parte de fotos aquí en este que estamos viendo y le damos en descargar datos y nos va a aparecer de esta manera entonces vamos a darle acá donde dice paso siguiente luego vuelven a hacer el mismo procedimiento que el otro dejan que le envíen el vínculo de descarga al correo electrónico o el link como ustedes quieran llamarlo yo le voy a dar crear archivo y acá como estamos viendo este se va a estar creando dicho archivo de 4 gigabytes ok mire acá dice que que no debemos descargar archivos en computadoras públicas que no sean de tú que no sean tuyas pues entonces acá le van a dar en la parte de detalles le dan en descargar y de allí sigue el procedimiento